Del Gran Caldas al Eje Cafetero por Gonzalo Duque Escobar, Manizales octubre 7 de 2020 Documento del Museo de Interactivos Amoga de la Universidad Nacional de Colombia Las imágenes Primero, un paisaje cafetero con el nevado del Ruiz al fondo Y a la derecha, Manizales en los años 20 Son dos obras del maestro Luis Guillermo Vallejo Eje Cafetero Imagen conurbaciones ciudad-región en la ecoregión cafetera Se observa en rojo, Manizales, Pereira y Armenia Al igual que Cartago Para observar cómo existe una conurbación De hecho, en el entorno del río Cauca Y de la cordillera central por su vertiente occidental La historia urbana de la región ha estado Signada por desastres como la erupción del Ruiz en 1985 El terremoto del Quindío en 1999 Y ahora las niñas 2007-8 y 2010-11 Con su enorme impacto para nuestra conectividad vial Y frágil heladera del trópico andino Y para el suministro del agua de Manizales Mientras en participación el Producto Interno Bruto El eje cafetero equivale al 4,1% del PIB nacional El PIB de Caldas, que al año 2013 llegó al 1,4% del total del país Ahora representa el 1,6% La contribución del eje cafetero a la economía del país Que se caracterizaba por la producción de café Tras las diferentes crisis no sólo del precio Sino también de los grandes desastres Relacionados con fenómenos naturales Se ha diversificado con la participación de sectores Como el turismo y los servicios Si en la década del 60 se empieza a conformar una ciudad-región Donde las frustraciones agravadas por el clientelismo Sumada a los sueños de liberales marginados Y a las contradicciones de las bases cafeteras Impulsan la segregación de Gran Caldas en 1966 Para 1970 la distribución y desarrollo de pequeños poblados y veredas Sobre la ecoregión cafetera resulta en conjunto importante y vigoroso Tras décadas de beneficios explicados por una actividad agropecuaria Gremialmente organizada En los últimos 25 años la población de las capitales Ha crecido así 41% en Manizales 96% en Pereira y 60% en Armenia Lo que muestra la asimetría en los niveles de conectividad Y ubicación de los tres núcleos urbanos Donde evidentemente gravita la ventaja de Pereira Como centro de la conurbación En el mismo periodo Medellín ha crecido un 86% Ven Manizales el futuro de la ciudad Inicialmente la economía de la región Se centraba en el cultivo y producción de café Producto gracias al cual floreció Manizales Y aparecen las primeras industrias Desde la creación de Caldas 1905 Hasta la crisis del año 1929 Periodo después del cual la economía se centraliza en Bogotá Luego se da el advenimiento de las carreteras al tiempo Que con el modelo keynesiano Se fortalecen las instituciones y empresas del sector cafetero Posteriormente tras un machitamiento económico Viene otro periodo en el que se empiezan a fundar varias universidades Y resurge la actividad industrial con dos momentos La creación de la Cheque 1944 Y la erupción de Ruiz 1985 Ahora, pese a que en los años 90 Con la apertura económica asociada al modelo neoliberal Se da un proceso de desindustrialización La actividad económica que se ha logrado mantener Se soporta en productos como licores, zapatos, caucho, chocolate, metalurgia, detergentes y jabones Café trillado y envasado Y últimamente en una actividad que ha repuntado con la banca Los seguros, el software, la creación de centros de llamadas El desarrollo de servicios especializados Y el fortalecimiento del turismo Ver riesgo en zonas de montaña Laderas inestables y amenaza volcánica ¿Qué ha pasado? Imagen Producto interno bruto regional del eje cafetero Entre 1976 y 2009 Donde se observa como Caldas ha bajado del 2,9 al 1,6 Y Zaralda del 2,5 al 1,6 El quindío de 1,6 a .8 o .9 Dice La participación del eje cafetero ha presentado dos cambios Uno cuantitativo que se relaciona con su participación cada vez menor en el Producto Interno Bruto Nacional Ya que si en los 70 contribuía al 7,1% En lo corrido del siglo a pesar de un crecimiento promedio anual del 2,9% Por estar debajo del consolidado nacional Ha pasado del 4,1% al 3,9% Y otro cualitativo Ya que si a finales del siglo XIX La actividad económica se soportó en el café Que llegó a representar entre el 20 y 25% El PIB regional entre 1950 y 1975 O el 4,5% en promedio entre 2001 y 2010 Hoy la estructura de la economía regional depende del sector terciario Donde se engloban las actividades relacionadas con servicios y comercio Respecto a lo primero Si en el periodo 1985-2000 El PIB del eje cafetero Alcanzó una participación promedia en el total nacional Del 2,2% en Caldas Del 1% en Quindío Y del 2,1% en Risaralda Hoy esta es del 1,6% en Caldas Del 0,9% en el Quindío Y del 1,6% en Risaralda Y respecto a los segundos Si entre 1960 y 1975 La estructura del PIB regional cae del 38% al 25% En el sector primario Extracción y obtención de materias primas Es porque sube tanto en el sector secundario Del 16% al 23% Como también en el sector terciario Del 47% al 50% Y después de la desindustrialización Consecuencia de la apertura económica Y la falta de competitividad De nuestras industrias precarias En prácticas de investigación y desarrollo Habrá que tener en cuenta que Mientras las industrias de manufacturas Buscan ubicarse de cara a los mercados En los puertos por ejemplo Las industrias de commodities Donde tendríamos opciones Se deben establecer al lado de la materia prima En lugares equipados De medios de transporte más eficientes Provistos de energía y agua suficientes Pregunto ¿Qué ha pasado entonces? Después del rompimiento del pacto De cuotas a finales de la década De los años 80 Entre 1995 y 2001 El café en el PIB regional Pasa del 12,6% al 6,4% Siendo quien vive el más impactado Al caer dicha participación Del 17,3% al 4,5% Y ya para el 2010 El sector baja a 12 puntos porcentuales En el PIB regional Cediéndole paso a los servicios Que aportarán el 54% Tras ubicarse en el 25% La participación industrial Pregunto ¿Pero a qué ritmo crecemos? En el contexto nacional El eje cafetero ha perdido 0,5% En la participación del PIB Bruto nacional desde el año 2000 Posteriormente En 2001 a 2010 La estructura del PIB Por sectores y por departamentos En el eje cafetero es Sector primario eje cafetero 13,5% Caldas el 13,5% Quindío el 18,1% Y Risaralda el 11,1% Sector secundario eje cafetero 25,4% Caldas 28,1% Quindío 20,8% Y Risaralda 24,9% Y sector terciario eje cafetero 54,1% Caldas 50,5% Quindío 56,5% Y Risaralda 56,7% Así a precios corrientes del 2016 El PIB per cápita anual en el eje cafetero Es de 12,9 millones No obstante a precios constantes De 2005 el PIB real del eje cafetero Pasó de 12,1 millones en 2000 A 20,1 millones en 2016 Presentando un crecimiento real del 66% en el periodo Siendo las cuantías reales en Risaralda 81% En Caldas 65% Y en Quindío 44% Tomando las cifras del PIB real a precios constantes De 2005 para 2016 Risaralda crece al 4,5% Quindío al 2,7% Y Caldas al 1,8% Anual Ya en 2018 Caldas crece al 3,5% Quindío al 0,9% Y Risaralda al 3,4% Anual Ver el desarrollo urbano y económico de Manizales La caldensidad Imagen con observación del eje cafetero En mapa del paisaje cultural Cafetero adaptado Donde se observan tres áreas metropolitanas En color café oscuro La de Caldas con cinco municipios Aún por conformarse Al norte, al sur La del Quindío con seis municipios No se ha trabajado mayor cosa sobre eso Y la ya existente en Risaralda Con tres municipios Aunque faltaría incluir A Santa Rosa de Cabal Y a Marsella Para integrar el territorio Como una zona Con una conurbación de fa Dice Al surgir en el siglo XIX Una caficultura de pequeña superficie Y alto efecto Redistributivo del ingreso Se acentúa y moldea El carácter definitivo Del cafetero colombiano El crearse una sociedad Igualitaria Donde gravitan dos modos sociales Diferentes de producción Tanto para la explotación minera Como para la agraria Primero en la colonia Con la minería Soportada en la esclavitud Que impera en la provincia del Cauca Implementada en Quiebralomo En Chocó Y en Barbacoas Y la del minero independiente Típica de la provincia de Antioquia Que empieza en Remedios Y pasa por Santa Rosa de Osos Posteriormente en el siglo XIX También son dos las formas De explotación agraria En dichos escenarios Una de servidumbre Propia de las grandes haciendas Del estado del Cauca Y otra de corte capitalista Que surge en la ruta De la colonización Por el estado del sur de Antioquia Cuando se establece El principio de la tierra Para quien la trabaje No obstante El cafetero también se enriquece Del aporte libre pensador Del caucano De clase media Fruto de una apertura cultural Que lo orienta al comercio El payanesca Al explotar el oro De Barbacoas Recibía información De la Capitanía de Panamá También obtenía información Del Virreinato del Perú Por depender de Quito E información de la Nueva Granada Con quien finalmente comerciaba A finales del siglo XVI Y principios del XVII Cuando la Nueva Granada Suministraba el 39% Del oro del mundo Y Quiebralomo Era la mina Más grande Del orbe Cerca del 50% De su producción Se concentraba En el Cauca Donde Se trabajaba Casi en su totalidad Por esclavo Seguía de Antioquia Con un 20% Y en la que El mayor aporte De la fuerza de trabajo Proviene de los mineros Independientes Lo anterior explica ¿Por qué apenas En 1717 Con las reformas borbónicas Que buscan hacer de América Un proyecto rentable Tardíamente se crea El Virreinato Para la Nueva Granada Y fortifica Cartagena de Indias Las ricas minas De plata De Quiebralomo Alíndez Con Zupía Y de Chandía Vecina Marmato Fueron descubiertas Antes De 1789 Pero el territorio Es en sí Además de plurietnico Multicultural Veamos El occidente minero De la ecoregión Es una tierra De resguardos Y negritudes Una subregión Panelera De currulados Con arquitectura De tapia pisada Y vocación minera Cuya historia Se remonta A la colonia Igualmente La región Magdalenense De la ecoregión Es una tierra De rancho De hamacas De chinchorros De subiendas De baglen Y curros Y bocachicos Cuya historia Pasa por la boga Y los vapores Y por la expedición Botánica Y cuya historia También parte De la colonia Y ya en el siglo XIX Con la colonia Esa zona antioqueña Se da el poblamiento De la zona cafetera Propiamente dicha Que es La de las chivas El bareque De guadua Los cables aéreos Los trenes cafeteros El bambuco Y la música De carrilera Igualmente En épocas más recientes Del poblamiento Del corredor San Félix Murillo En la alta cordillera Que tiene Sus propios íconos En el cóndor El pasillo La ruana de Marulanda Los caminos empalizados La palma de cera El pasillo Y el sombrero aguadero Ver preservación ambiental E hídrica Dentro de la declaratoria El paisaje Cultural cafetero Períodos económicos Períodos económicos Imagen Y corregiones El cafetero CIR Alma mater Se observan Cuatro áreas Metropolitanas Potencialmente Establecidas O áreas Conurbadas La de Caldas La de Rizaralda La del Quindío Y la del Torima Vecinas Entre sí Dice Fundado Manizales En 1849 El poblado de Bareque Y de Caminos De Arrería Vivo un primer periodo De economía De subsistencia Y guerras civiles Ya en los albores Del siglo XX La aldea Entra a un segundo Periodo de acumulación Gracias al café Son los tiempos De los cables Y ferrocarriles Cafeteros Sigo un tercer Periodo De verdadero Desarrollo económico El de los chipados Y las chivas Cuando se abren Los caminos rurales Para electrificar El campo Y dotarlo De acueductos Escuelas Y puestos De salud Posteriormente A partir De 1970 Entramos A un cuarto Periodo de crisis En el que Palidecen Los poblados Cafeteros Y el campo No solo Por el deterioro De los términos De intercambio Sino también Por las derivaciones Demográficas Y ambientales De la revolución Verde Y tras Palidecer La sociedad Industrial De ayer Y haber Desmontado El estado Solidario Nuestra ciudad Ahora Más fragmentada Social Y espacialmente Ha entrado A un quinto Período El de la Globalización De la economía Y de la cultura Donde el protagonismo Le corresponde Al conocimiento Según Antonio García Noza Entre 1913 Y 1935 La producción La producción De café Del Gran Caldas Presenta Un incremento Del 539% Gracias al apogeo De una estructura Productiva Capitalista Soportada En las pequeñas Y medianas Explotaciones Cafetaleras De nuestra región Cuya participación En la producción De café Entre 1932 Y 1970 Por departamentos Pasa Del 29,5% Al 26,5% Si en 1932 Antioquia El Gran Caldas Y el Valle del Cauca Contribuían Con el 57% De la producción Nacional Hoy El mapa Cafetero Colombiano Ha cambiado Por extensión Cafetera El orden es Huila 154.980 Hecafetero 153.230 Hecafetero Antioquia 130.990 Hecafetero Y Tolima 117.180 Hecafetero El origen Del capital Industrial De Colombia Aunque en algunos Casos Parte de la propiedad De haciendas O de actividades Especulativas Asociadas Al periodo De inflación De 1899 1902 Fundamentalmente Surge de la producción Y el mercado De café Después De 1870 Si hasta 1930 Manizales Contaba Con decenas De establecimientos Fabriles Como las trilladoras Promovidas Por don Manuel Mejía Jaramillo La Lúquer 1906 La textilera Manizales 1919 Fósforo El Rey 1919 1919 La Patria 1921 Tejidos De Occidente 1929 Que con las textileras Manizales Da origen Aúnica Ese año El apogeo industrial De Caldas De Caldas Se da Desde la creación De la Cheque 1944 Y la apertura De la vía Al Magdalena 1939 Hasta la segregación Del Gran Caldas 1967 1967 Sin embargo Aunque la actividad Fabril Se favorece Con las exenciones Y beneficios Del decreto 3830 De 1985 Y de la ley 44 De 1987 Expedidos A raíz Del desastre Del Ruiz 1985 Medidas Que se traducen En la creación Efectiva De 45 Empresas Importantes También Decae Tras la reforma Del Estado En 1991 Al provocarse La desindustrialización De las capitales Cafeteras Como consecuencia De la apertura Económica A raíz De lo anterior En los 90's La distribución Del Producto Interno Bruto Empieza a mostrar Cambios estructurales Como lo es El apogeo Del sector Terciario Jalonado Por la administración Pública El comercio La hotelería Y afines Y según lo observado Desde la bonanza Cafetera 1975 Hasta la última década Cuando el sector Primario Reduce su participación En 12 puntos Porcentuales Ver el río Cauca En el desarrollo De la región Retos y fortalezas Imagen estructural Ecológica Del eje cafetero De acuerdo al IDAM En verde Se observan Los corredores Ambientales Tanto de la cordillera Central Mano derecha Como de la occidental A mano izquierda En medio de ambos El corredor ambiental Del río Cauca Y en gris Hechurado En las cuencas De los ríos La vieja y Rizaralda La vieja Drenando hacia el norte El rizaralda Hacia el sur Ambos encontrándose En vecindad De la Virginia Y de Cartajo Dice Pero hoy Las capitales cafeteras Se enfrentan Se enfrentan retos Complejos Entre ellos En lo social La pérdida de valores La obsolescencia Del modelo educativo La fragmentación social El desplazamiento Intraurbano Y la drogadicción En lo ambiental La expansión urbana La gettificación Del hábitat El deterioro De sus centros históricos La amenaza Del cambio climático Y la ineficiencia Del modelo De movilidad En lo económico La desindustrialización Y la informalidad La incapacidad Para responder A las dinámicas Urbanos regionales La problemática De la conectividad De la ciudad Y la brecha De productividad Que sume A los productores Rurales En la pobreza Y en lo institucional La pérdida De liderazgo La corrupción Y el clientelismo La pérdida De confianza En el sector público Y la privatización De la pluralidad Urbana Si entre las fortalezas Que tenemos Además de una declaratoria El paisaje cultural Cafetero Por implementar También estarían El potencial cultural Y carácter laborioso De la población Y un territorio Biodiverso Con variedad geográfica Y de recursos naturales Además De factores históricos Y antropológicos Favorables A la cohesión E integración Que se suman Al conocimiento Experto De los actores Sociales Ya no son los tiempos De la ciudad industrial De la primera mitad Del siglo XX Ahora las economías Que siguen siendo Fundamentalmente urbanas Se han tercerizado Al tiempo Que las zonas rurales Sobre el eje Pereira Manizales Armenia Desde los años 70 Se ha urbanizado Mientras el modelo Urbano difuso Se ha acentuado En el alba El desarrollo regional Y primeras décadas Del siglo XX La actividad agraria Era la generadora Del empleo En especial Cuando explota La producción De café Favorecida Por una estructura Productiva Capitalista Y el comercio Exterior Cerrando el siglo XIX El café Representaba Dos terceras partes De las exportaciones Colombianas Y con el oro Y los metales Preciosos Cerca del 90% Del total Posteriormente La actividad industrial Hace lo propio Aunque a mediados Del siglo XX Las industrias Solían ser Intensivas En mano de obra No calificada Y en recursos naturales Dos actividades Con una baja relación De capital físico Versus personal Entre tanto La producción de café En Colombia Que entre 1950 Y 1975 Llegaba a los 6 millones De sacos Y se concentra En el eje cafetero Se duplica Al surgir Como protagonistas Huila Cauca Y Antioquia Luego En los 70 El sector terciario Repunta Sobre todo Cerrando El siglo XX Cuando las reformas Del estado Dan vía libre A la apertura económica Y provocan La desindustrialización De estas capitales Cafeteras Actualmente El desempleo Que ha sido El lastre Para Pereira Y Armenia Cuyas tasos Cerrando el año Fueron Del 13,6 Y 14,6% Llegó Al 9,6% En Manizales Donde se mantiene En un dígito Ver CTS Cultura y ruralidad En Caldas Así cultura y turismo En Caldas La ciudad Región Imagen Ciudad Región Del eje Cafetero Y área Del paisaje Cultural Cafetero Según Alma Mater En el mapa En el mapa De negros Observan Las capitales Cafeteras Manizales Pereira Y Armenia Y en línea Roja Del área Del paisaje Cultural Cafetero En sus Vecindades Comprendida Entre 1200 Y 1800 Metros Sobre el nivel Del mar Dice Mientras la urgencia De las megalópolis Es volverse Internacionalmente Competitivas Y manejar Problemas De escala Y la de los Poblados menores Articularse En un centro urbano De mayor nivel De importancia Desarrollando Una competencia Específica La de las ciudades Intermedias Como Pereira Y Manizales Debe ser Conurbarse Para conformar Una ciudad Región Y no palidecer El eje Cafetero Podría convertir Las ventajas Comparativas Territoriales En factores De competitividad Conformando Una ciudad Región Soportada En un mercado De 1,8 Millones De habitantes Esto Integrando El área Metropolitana Del centro Occidente Ya legalmente Constituida Si se vincula A Santa Rosa De Cabal Para tener 760 mil Habitantes En Risaralda Si también Armenia Consolida Jurídicamente Una conurbación De 490 mil Habitantes Para el mismo Efecto Y si la subregión Centro-sur-Caldense Con 550 mil Habitantes Hace lo propio Una oportunidad Puede surgir De ese nuevo Modelo urbano Dado que Dicha figura A diferencia A diferencia De una simple Asociación De municipios Descentraliza La infraestructura Social y Económica Entre los municipios Conurbados Y en las zonas Marginadas A su interior Para lograr Un sistema Urbano Más verde Y más Humano Actualmente La ley De las áreas Metropolitana Propicia Una revolución Territorial Anticipada En Colombia Al facilitar La descentralización Y brindar Mayor capacidad Política Y administrativa A las regiones En los municipios Conurbados Manteniendo Los fundamentos De la autonomía Municipal Entre los asociados Incluso Al definir Los hechos Metropolitanos Y cambiar El concepto De municipio Núcleo O metrópolis Con criterios Más amplios Que los de una Conurbación O asociación De municipios Respetando La autonomía Y generando Equilibrios En la forma De construir Y destruir El poder Y las oportunidades En el territorio Urge entonces Ese nuevo Desarrollo Que a la luz De la ley De 1625 De 2013 Sobre áreas Metropolitanas Permita resolver La integración De los municipios Del potencial Área metropolitana De Manizales Abordando temas Sustantivos Como el agua Las cuencas La inversión Los servicios públicos Y la movilidad Además de la Vocación De los entes Territoriales Y de la construcción De sinergias Para la ciudad Región Como elementos Claves Para decidir Sobre la asignación De las funciones Metropolitanas Y los usos Del suelo También Armenia Jalarca Etcétera Deberían avanzar En esa dirección Urge entonces Para decidir Sobre la asignación Como el agua Las cuencas La movilidad Los servicios públicos La inversión En infraestructura Social y productiva Y la vocación De los entes Territoriales La gestión Integral del riesgo Y el manejo Responsable Del medio ambiente Ver área metropolitana Ver área metropolitana De Manizales Propuestas Económicas Imagen Los mundos De Zamoga Representando El territorio De la ecoregión Cabetera Tenemos En la parte Inferior El mundo De la tierra Se ve El diablo De río sucio Bachó El mundo Del agua Se observa La navegación En el caso Del puerto Multimodal De la dorada En la parte Superior Lo que se corresponde Con la zona Cafaretera Yuruparí Se observa A Salamina Etcétera Es la tierra Del café Y a la derecha Los volcanes El cóndor Y los íconos De la alta Cordillera Conchiminigagua En primer lugar Potenciar El sector Terciario Donde la principal Barrera Podría ser El factor Educativo Dado que El nivel De escolaridad De nuestra Población Solo alcanza A superar Los cuatro Años En la zona Rural Y los diez En la urbana Dificultad Para la cual El fortalecimiento De los programas Escuela nueva Escuela activa Urbana Y universidad En el campo Resultan Claves Y a futuro Gracias a la Expansión De las TIC Cuya red Cubre El territorio No solo Se crearán Más oportunidades Para acceder A programas De formación Superior Desde la provincia Sino también Para la oferta De bienes Y servicios Desde dichos lugares Mientras en Colombia El aporte Del turismo Al Producto Interno Bruto 2005 Fue del 2,3% A nivel mundial Ese aporte Llegó al 10,6% Generando uno De cada ocho empleos De conformidad Con lo anterior Se deben emprender Las acciones Para el desarrollo Y la identidad Cultural A partir de los Íconos En que se soporta El paisaje cultural Cafetero E implementar En el sector Cafetero Una política Para que los Productores rurales Se sirvan De los beneficios Sociales Ambientales Y económicos De dicha Declaratoria De la UNESCO Aún más Pero dada La disrupción Del modelo Cafetero En la ecoregión Para lograr Su desarrollo Rural Y adaptarlo Al cambio Climático Si es que Nos decidimos Por el rescate De la estructura Natural Y simbólica Con sus elementos Tangibles E intangibles Conectos A la cultura Y al ecosistema Cafetero Pregunto ¿Por qué no Declarar sujeto De derechos Bioculturales El territorio El paisaje Cultural Cafetero Para ordenar Su recuperación Bajo los Preceptos De la declaratoria De la UNESCO 2011 Si ayer Arrasamos El sombrío E implementamos El mono Cultivo Del café Renunciando A la Caficultura Orgánica Hoy Para hacer viable El paisaje Cultural Cafetero Debemos Recuperar La estructura Natural Y simbólica De la Caficultura Tradicional Generar Capital Social Y humano Y emplear A fondo La ciencia La tecnología Y la cultura Como medios Para resolver La brecha De productividad Para cerca De 300.000 Habitantes rurales Constituidos Por campesinos Indígenas Pescadores Y comunidades Raizales De origen Afro De los cuales Cerca del 50% Son cafeteros Ahora Para alcanzar Más crítica En la oferta Turística Además de Inversiones En infraestructura En el sector Y capacitación Para la población Potencialmente Vinculada al sector El contexto Deberá Comprender Toda la Ecoregión Desarrollando Los respectivos Íconos Culturales Para la Identidad Del territorio Considerado Como una región Pluricultural Ver dinámicas Territoriales Y paisaje Cultural Cafetero Estrategias Imagen Triángulo de Oro De Colombia Y eje Cafetero Se observa Un círculo Amarillo En un radio De 200 kilómetros Habitan 23 millones De colombianos Es el Triángulo de Oro De Colombia Se incluye En ese escenario A buena aventura El Triángulo de Oro Es el 64% El Producto Interno Bruto Y el 52% De la población De Colombia Dice Además del transporte Rural Como un catalizador De la reducción De la pobreza Del bareque Como arquitectura Vernácula De la sala De la salud Del suelo Y del agua Del sombrío Para la biodiversidad De las sanas costumbres Y de un cúmulo De elementos Tangibles E intangibles De nuestro patrimonio Cultural y natural La implementación Del paisaje Cultural cafetero En la ecoregión Cafetera Requiere De un aeropuerto Equipado De una pista Suficiente Para operar Aviones tipo Jumbo Con alcance Mínimo De 5000 millas Para poder acceder Además de los mercados Europeos Y de Norteamérica Y Suramérica A los asiáticos De otro lado Si bien Hemos propuesto Expandir la hidrovía Del Magdalena Hasta Neiva Y el ferrocarril Del Pacífico Por el corredor Del Cauca Integrando A Urabá Con Buenaventura Lo anterior Se relaciona Con la industria Pesada Y la exportación De productos agrícolas Como café Pergamino Y similares También la actividad Productiva Deberá Contemplar Una plataforma Logística Para el modo Aéreo Equipada De zona franca Como motor De desarrollo Pensada Para la sociedad Del conocimiento Y no para la sociedad Industrial De ayer En la que Se centren Los esfuerzos Mancomunados De empresarios Gobierno Y academia Para aprovechar Las ventajas Naturales Y culturales De la ecoregión Y la ciudad En la construcción De sinergias Entre la nueva Economía De las TIC Y la economía Verde Con la economía Del conocimiento Pregunto ¿Qué tal Esa zona franca Articulada A la plataforma Logística De un aeropuerto Del café Con alcance Transoceánico Actuando de nodo aéreo Sirviendo de bisagra Entre las Américas Y entre Asia Oceanía Y Europa Esto es lo que hacen Los aeropuertos De Turquía Articulando a Asia Y Europa De conformidad Con lo señalado Por la Asociación Colombiana De aviadores Civiles Quien Dice Que un Jumbo Puede salir Flectado Desde Palestina Hasta con 112 mil libras Contra 83 mil Libras Que podría Levantar Desde el Altiplano Y 74 mil Libras Desde Río Negro Entonces Aerocafé Por estar En el centro Del Triángulo De Oro De Colombia Es parte Sustantiva De la solución Si se concibe Como un aeropuerto Con funciones Low cost Y de carga pesada Funcionando En forma de red Para complementar Al dorado Y servir De atractor Sobre Panamá Quito Caracas Y demás Aeropuertos Del país Para el efecto Manizales Y el eje Cafetero Bajo ese Nuevo enfoque Leberán Trazado Una estrategia De promoción De la región Que tenga Como objetivo Consolidar Desarrollos Estratégicos Relacionados Con dos áreas Las tecnologías En información Y computación Y la biotecnología Verde, blanca, roja Y transversal Encontrando En cada área Una empresa Ancla Como atractora Y empleando La metodología De clúster Para obtener Ventajas Asociativas Y conformar Masa crítica En sendas opciones Haciendo Del carácter Biodiverso Del territorio Y del notable Potencial De las instituciones Científicas Y universidades De la ecoregión Cafetera Una ventaja Competitiva Ver el futuro De la ciudad Caso Manizales Gracias Gonzalo Duque Escobar Profesor De la Universidad Nacional De Colombia Y miembro De la Sociedad De Mejoras Públicas Manizales Octubre 7 De 2020 Contraportada De la ecoregión Cafetera Un territorio Plurietnico Y multicultural En Museo Zamoga Portada Paisajes Cafeteros Obra Del maestro Luis Guillermo Vallejo En ecoregión Cafetera Y bioturismo Anexo PIB Eje Cafetero 2016-2018 Aparece Entonces Caldas Quindí Risaralda Con la estructura Del PIB Y se compara Con la situación De Colombia En cada sector Y dice La contribución Del eje Cafetero A la economía Del país Que se caracterizaba Por la producción De café Tras las diferentes Crises No solo De los precios Sino también De los grandes Desastres Relacionados Con fenómenos Naturales Se ha diversificado Con la participación De sectores Como el turismo Y los servicios Con lo cual Ahora participa Con el 4% Del PIB Nacional Si en 2019 Caldas Risaralda Crecieron 3.5 Y 3.4 Respecto al 2017 El resultado Arrojado Por el Quindí Osoro Llegó Al .9% Fuentes Biográficas 1 de 3 2 de 3 3 de 3 Gracias Llegó al .9%